¿Qué es lo que tú quieres? ¿Por qué me pongo nerviosa? No, este desafío está prohibido decir no, pero también está prohibido repetir alguna de las respuestas. En cuanto se repita, será lo mismo que decir no. ¡Comenzamos! Héctor Garza. ¡Ay, qué! ¡Salud! ¿Estás listo? Claro. Prohibido decir no, se vale. ¿Naciste en Quintana Roo? Sí. ¿Te gusta cantar en la regadera? A veces. ¿Aguantas tres caídas sin límite de tiempo? De vez en cuando. ¿Te crees más guapo que el místico? Siempre. ¿Tienes tres hijos? Cuatro. ¿Tu verdadero nombre es Alfredo? Me suena. ¿Le tienes miedo a las ratas? Vamos, rápido. El tiempo. Diario. ¿Tienes lo contrario de sí? Lo contrario de sí. ¿El shocker es tu enemigo? Vamos, Héctor. Vamos. Cuate. ¿Te consideras sexy? ¿El reloj? No. ¿Tu debut es... No. ¡Te equivocaste! Caíste en las redes de Prohibido Decir No. Diego Covarrubias, ¿estás listo? Prohibido Decir No, se vale. ¿Eres hermano de Raúl? ¿Eres hermano de Raúl? ¿Odias el fútbol? Claro. ¿Naciste en Manzanillo? Por supuesto. ¿Se te olvidó ponerte calzones? ¿Se te olvidó ponerte calzones? Contesta. ¿Se te olvidó ponerte calzones? ¿Cómo sabes? ¿Tienes 35 años? Tienes 35. Mañana. ¿Me quieres decir no? No menos. ¿Tus signos, escorpión? Lo consultaré. ¿Crees que sacaría ese sexy? Me lo han dicho. ¿Eres el mayor de ocho, hermanos? El quinto. ¿Tu mamá te dice... ¿Te dice pollito? ¿Te gusta la música duranguense? Vamos, Diego. Diego, contesta. ¿En las fiestas? ¿Tus ojos no cafés? Azules. ¿Interpretaste a Sebastián en Camaleones? Te lo dijo él. ¿La comida es su perdición? Me cachaste. ¿Te conquistan con un strudel de manzana? Con más que eso. ¿Hoy no te bañaste? ¿Huelo? ¿Sabes cantar ópera? ¡Clarísimo! ¿Desayunaste cebolla? Lo notaste. ¡Ay, terminamos! ¡Guau, tiempo! ¡Guau! ¡Págane! ¡Qué mal! ¡Lo hice! Casi contesté todo correcto. Violeta, Violeta dejaron el marcador muy alto. ¿Qué es lo que está prohibido decir? Eso. ¿Qué? Eso. ¡No! ¡Se vale! Tu verdadero nombre no es Violeta. Sí. ¿Te consideras divina? Obvio. ¿Tu hijo se llama Oscar? Ajá. ¿Eres pelirroja natural? Muy natural. ¿Tienes una hermana que se llama Cristina? ¿Tienes una hermana? ¡Cristina! Dime lo contrario de sí. Eh, a lo mejor. ¿Catas en un mariachi? ¡Obvio! ¿Empezaste tu carrera a los ocho años? ¡Ay! ¡Repitió! ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Repetiste! ¡Obvio! O sea, te siento divina para decir obvio. ¡Me he venido que no podía repetir! ¡Oh, my God! No ves que es de mala educación repetir. ¡Iba muy bien! Oye, es de mala educación. Señor, pues... ¡Oh, my, my God! Fíjate bien que Violeta tuvo seis aciertos, Héctor Garza, nueve aciertos, y Diego arrasó con diecisiete aciertos. ¡Bien! ¡Ay, Dios! ¡Bien!